Un titiritero es una persona que crea un universo fantástico. Un personaje nace primero en la cabeza del dramaturgo. ¡Hola César! ¡Hola Don Genaro! Soy un dramaturgo que escribe para los títeres. ¿Y eso qué significa? Que cada títere que yo imagino, antes de ser construido, es un personaje. Y junto a otros, crea situaciones. Las que al entretejerse, conforman una historia. Hace 40 años, nos iniciamos en la Escuela de Títeres del Teatro Cultural del Parque Nacional. Y desde entonces, hemos entregado nuestra vida con mucha pasión a este oficio al cual amamos. El hombre siempre ha necesitado representarse a través de figuras. Y eso en sí es un títere, una figura. Y comunican a través de él con sus comunidades. Yo soy una fabricante de muñecos, escenografías y vestuarios. ¿Margot? ¿Y en qué consiste su oficio? Lo primero que hago es leer muchas veces lo que el dramaturgo escribió. Y después, hago propuestas plásticas para traducir en imágenes lo que está escrito. Hago varios bocetos de cada uno de los personajes que señalan aspectos de su carácter, su forma física o su manera de vestir. El ser titiritero implica reunir en sí muchas habilidades de las artes. El moscó inmóvil, ¿eh? Soy Plácido Paparotti, maestro compositor especializado en música. ¿Qué le aporta la música al Teatro de Títeres? No solo acompaña, sino fortalece el ritmo dramático de la obra. Y eso a mí también. Darle vida en el escenario a un personaje es algo maravilloso. Es ver el afecto que uno ha logrado transmitir con este oficio, que para mí es uno de los más bellos del mundo. Se ha terminado la función.